Si sembramos un árbol procedente de maceta, normalmente el hoyo que haremos no será demasiado ancho ni profundo, porque sacar la tierra requiere bastante esfuerzo. Si la tierra es arcillosa, el agua de riego tenderá a bajar al fondo, dejando los laterales sin humedad, por lo que las raíces buscarán esta humedad hacia abajo. Esto es bueno para la estabilidad del árbol. Pero sería mejor si las raíces pudieran crecer también lateralmente. Esto redundaría en una copa más ancha. Voy a hacer unos talados alrededor del árbol para que las raíces vayan hacia los laterales y no se limiten al vaso que se forma cuando se planta. Un simple hierro corrugado del vaso de silla y un mazo. Para que sea más blanda la tierra, van echando agua. Y siguen profundizando y echando agua. Mueven la barra hacia los laterales para que sea más fácil sacarla y además que el agua también vaya a penetrar. Así conseguimos que el agua llegue a más zonas. Luego después de haber hecho el agujero sigue regando, el agua penetra y se sigue regando. Con este árbol es más fácil porque se puede girar y tirar de él más fácilmente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya está. Sigue enredando los agujeros que hagan para que penetre bien el agua. Cuanto más humedad, más raíces. Lógicamente sin exagerar. Sigue enredando los agujeros que hagan para que penetre bien el agua.